Un cordial saludo para todos mis seguidores y suscriptores. En esta ocasión les voy a preparar un rico caldo de gallina de campo. En el caso mío yo tengo una gallina fina, que son más sabrosas y dejan más gustoso el caldo. Y los ingredientes que necesitamos para este caldo de gallina es la pata de una hierbita machacada, cebolla paiteña, un pimiento sin su semilla está así, comino, rodajas de zanahoria, huacay de yuca, que así es como le llamamos a la yuca cuando la cortamos de esta forma para los caldos, cebolla blanca, hierbabuena, ajo picadito, este de aquí que es un fideíto para sopa, lo principal y que no debe faltar que es la gallina de campo, esta es gallina fina y deja un delicioso sabor en el caldo. Yo acostumbro a cocinar toda la gallina en una sola olla de caldo, no es que parto para el siguiente día, sino que toda la gallina, todo su sabor queda porque cocino entera la gallina en una sola sopa. Bueno amigos, hemos colocado el pollo, primero se coloca el agua que rompe hervor, colocamos el pollo entero, después que rompe hervor, con el pollo dentro le colocamos una paiteña entera, un pimiento, la pata de la hierba, machacada, depende del tamaño, picadita y dejamos hervir hasta que ablande el pollo en su totalidad. Tiempo para saber si está ablando el pollo es cuando ya la partecita donde van los nudillos de las patitas se recogen, entonces ya está el pollo, pero no podemos dejar a este extremo porque tenemos que colocar también la yuca y la zanahoria, así que vamos paso a paso enseñándoles para que ustedes aprendan. Al gusto, ya ustedes van probando porque hay personas que les gusta más saladito, otros menos, entonces depende de la persona. Colocamos la cebolla blanca y dejamos hervir un momento, después colocamos la yuca y la zanahoria. Bueno, una vez que ya el pollo está un poco suave, se le peñizca y está ya suavito, entonces sacamos lo que es la cebolla que colocamos, la paiteña que colocamos para que hirviera y dé el sabor, sacamos la hierbita que machacamos, la pata de la hierbita, sacamos, a ver si encontramos por aquí el pimiento, al final el fideíto y la hierbabuena, la zanahoria, ahora vamos a colocar el fideo que es para sopa, este de aquí que algunos le llaman cabellito de ángel, este es para sopa y es una pequeña cantidad entre que se encuentra y no se encuentra el fideíto en el plato y lo colocan casi al final porque después se les va a hacer sopa, se va a hacer como un sándwich, no se va a ver agradable, se va a ver poco agradable, entonces lo colocan así, dejamos que hierva un rato, es gracioso que da la sopa porque queda bien concentrado el sabor, por lo que se le coloca la gallina entera y esto para los partos cuando las mujeres ya tienen su bebé, lo primero que se hace es su primer comida hasta ciertos días es un caldo de gallina de campo que eso le da energía, le da fuerza y le ayuda con un montón de cosas, bueno y ahora vamos a colocar para que hierva, antes de apagar el caldo se le coloca un poco de hierbabuena picadita para que suelte el sabor y se concentre que esto es espectacular, tiene un sabor que ustedes no tienen idea, queda súper delicioso, impresionante el sabor. Bueno amigos y así quedó mi caldo de gallina de campo, esta sopita fina que hice esta sopita muy sustanciosa, que la utilizan también en los partos de las mujeres, después de dar a luz también les dan a consumir este tipo de sopitas y así me quedó, aquí está acompañado de un arrocito, también un vasito de jugo, más hierbabuena para que suelte el saborcito y quede más concentradito, que eso es lo que le resalta el sabor al caldo de gallina de campo, así que ahora vamos a probar a ver qué tal me quedó, súper delicioso, riquísimo, coge el estómago tan lindo, rico rico, espero que a ustedes les guste y prepárenlos en sus casas para que me den la razón, pero tiene que ser gallina de campo para que tenga un buen sabor exquisito, así que mis amigos espero que les guste este video y será hasta una próxima vez, bendiciones, chau 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 Gracias.